Hola señores, vamos con otro del muro en español Pérez arrepintiéndose del feminismo Y obviamente llorando después de haberse divorciado De el hombre perfecto, el hombre maravilloso Ese hombre bueno, del que me divorcié Pero una vez nos separamos Era maravilloso Es que ese hombre era maravilloso Nunca voy a encontrar a alguien como él Su esposa y su ex Este mensaje de que está bien No está bien, es necesario Mira a tu alrededor en la ciudad aquí Ves todos estos edificios en construcción Estos hombres están haciendo cosas imposibles Están debajo de la calle ¿Qué diablos vamos a hacer sin hombres? Bienvenidos hermanos Hoy en día las tasas de matrimonio en todo el mundo están en declive Cada día somos testigos de más divorcios Con mujeres dejando a sus maridos No se pierdan este video hermanos Será bastante interesante Si el contenido te es útil hermano Te pido que por favor nos des un me gusta Te suscribas y dejes un comentario Es un error Me equivoqué Juan se veramente arruinó mi vida No puedo dormir, no puedo comer, no puedo beber cualquier cosa Sin ver dolor Sin ver dolor Sin sentir dolor de verdad Me culpan Me culpan por sentirme así Y es simplemente ridículo como alguien puede herirte tanto Tanto Solo espero que lo superes y no te importe Y sigas adelante como si nada hubiera pasado Y nunca desearía este dolor La triste consecuencia de casarse con un Chad Un hombre que solo aporta su semilla a la mesa Es que esta mujer se vende la idea de que pueden cambiar a estos hombres Muchas se casan creyendo que él cambiará porque me ama Pero querida, él no cambiará por ti ni por nadie más Tienes suerte de no haber quedado embarazada de Chad Porque eso realmente arruinaría tu vida Como hemos visto en varios videos Esta mujer habla mal de su ex Demostrando su proceso de sanación Llorando para que él se dé cuenta de que todavía lo ama En resumen Ella intenta llamar su atención o busca simpatía Últimamente, muchas mujeres están mostrando sus relaciones en TikTok Como si fuera una especie de telenovela Donde ellas son las protagonistas Después del mal hombre Pasan por todo un proceso Para encontrar a su proveedor Beta El salvador de las mujeres Hermanos, es toda una historia como de novela ¿No les parece? Es increíble como estos personajes hacen de su TikTok Sí, parece una novela, una serie Se creen obviamente las protagonistas Porque necesitan atención y validación Y se conforman con eso Ellas están bien con la atención y validación que reciben en redes sociales Pero te fijas como les gusta vivir en la fantasía Porque están obteniendo atención y validación De personas que no conocen De personas que realmente no les importa Ellas no saben que esas personas que las ven No les importa, no les importa su vida No, ellas solo son entretenimiento A nadie le importa realmente lo que esté pasando Solamente los ven Muchos dicen Oh, sí, pobrecita Pero muchos se ríen, güey Se burlan de ellas Ellas piensan Que están haciendo Oh, voy a compartir mi historia para que alguien le pueda ayudar No, güey No, güey No ayudas a nadie Solamente das cringe Es lo único que está pasando Pero bueno Están haciendo de TikTok su Prácticamente su Netflix Inventando su historia Y están haciéndolo también su psicólogo Haciéndose las importantes Cuando en realidad A nadie les importa Ahora, qué casualidad, güey Que se quejan de los vatos Qué casualidad Fíjate Que todas las mujeres Todas, sin excepción Todas Han tenido Hombres malos Hombres abusivos O sea Todos los ex De todas las mujeres Son malos Son abusivos Son hijos de la chingada Todos Y ellas son Unas santas palomitas Ellas no hicieron nada, güey Nada en la relación Hmm Te causa ahí algo Medio Extraño ¿No crees que hay algo raro ahí? Un patrón Un comportamiento Por supuesto que sí Pero no lo van a ver Por supuesto que no El 70 a 80% del tiempo Diría que en las relaciones Es probablemente similar Los hombres no se van Las mujeres sí Así que desde el punto de vista De un hombre Él va a comprometerse Con esta chica ¿Y qué recibe él? Ya no recibe pureza Ya sabes Él está Está Sabes Él ya no entiende a los jóvenes Así que tampoco entiende eso Muchas veces ella ya tiene un hijo Así Así Además Él no está cumpliendo Su estrategia de apareamiento Incluso si encuentra A una buena mujer Que tenga las cualidades Que busca Ella querría que él La pidiera en matrimonio ¿Y qué saca él de eso? Oh, ella puede irse Y llevarse la mitad Y llevarse a mi hijo Y le pagan por llevarse a mis hijos Ella recibe más dinero Si se lleva a mis hijos Entonces desde el punto de vista De los hombres Es como ¿Qué más da? Porque es así Las mujeres ya no son esposas Hoy en día ¿Y qué sacan de ello? Los hombres son ilógicos La gente piensa Si los beneficios Superan los costos Y creo que como mujeres Debemos mirarnos Y preguntarnos Los beneficios Que aportamos hoy en día No compensan el costo Estoy completamente de acuerdo Con ella Hermanos Nunca he conocido parejas Ya sean amigos Hermanos O familia O incluso ustedes mismos Esa última pareja Con tres años de noviazgo Incluso viviendo juntos Y luego Se comprometen De inmediato La mujer cambia Después de casarse Y ni siquiera dura Tres años A veces Ni cinco años Desde que empezaron a salir ¿Por qué sucede esto? Porque consiguieron Lo que querían Ya no hay un objetivo Por lograr Ellos ya ganaron Tienen el compromiso Financiero De este hombre Si ella no quiere trabajar Él la mantendrá O lo que sea Ella es el 50% De los bienes del hombre Como una póliza De seguro de vida Con una tasa de divorcio Del 80% Iniciada por mujeres Y el 50% De los matrimonios Terminando en divorcio ¿Quién se atreve a casarse Cuando las estadísticas Están en contra? Hoy en día No hay motivación Para que las mujeres Luchen por su matrimonio Si divorciarse Es más beneficioso ¿Por qué molestarse En luchar por algo Cuando puede obtener La mitad de tus bienes Sin trabajar Estoy financieramente estable No tengo que cuidarte ¿Por qué permanecer Casados por amor? Por favor Si tengo 500 admiradores Alabándome en Instagram Por estar en una relación Entonces puedo tener Tres novios Pagando mi alquiler Con una buena cantidad En el banco ¿Cuánto durará El matrimonio Con beneficios como estos? Hay una razón Por la que dicen Que por cada divorcio De un millonario Nace una nueva mujer Millonaria Empoderada Que no necesita A ningún hombre Realmente no sé Ni cómo empezar Y empezar a hablar De todo Reflexioné sobre la infidelidad Después de una discusión Realmente mala Que tuvimos Y en esta discusión Lo que él decía No correspondía realmente Con la vida que llevábamos El año antes de descubrir La infidelidad Intentábamos empezar Una familia Y estábamos muy felices Lográbamos cosas Que nunca imaginamos lograr Así que vivíamos Una vida muy feliz Así que realmente No sé Dónde pasará Estar infeliz La discusión Consistía En mucha manipulación Para hacerme creer Que pedir lo mínimo Era algo bueno Inédito y repugnante Y algo de lo que debería Haberme avergonzado Me sentí tan avergonzado Que terminé Escribiéndole una carta De dos páginas Le rogaba perdón Le leí esta carta Me liberó Y simplemente se quedó Dormido tan profundamente Que supe que había Algo más Y decidí Revisar su teléfono Al revisar su teléfono Descubrí todo Movimiento de chat Esto es lo que hacen Por los chats Precisamente Ahora Por los hombres Que era más fácil Ser un chat Y dejarnos de cosas La verdad Yo creo que sería más fácil Para los hombres Comportarse así Porque es lo que les gusta Aparentemente Justo frente a mí Y vi mi mundo derrumbarse Frente a mí Eran mensajes entre él Y mujeres Eran mensajes entre él Y sus amigos Con capturas de pantalla De las conversaciones De él con mujeres Eran grabaciones de voz Eran Traducción de Google Porque no sabía Cómo decirlo en inglés Así que Lo estaba traduciendo Al inglés Para que tuviera sentido Cuando empezaba en inglés Y toda mi vida Pasó ante mis ojos Ojos Fue lo más traumático Que podría haber experimentado Cuando elegimos Traté de hacer que funcionara Pensé que ambos Íbamos a esforzarnos No lo era Pasaba mis noches Rezándole a Dios Suplicándole Que arreglara mi matrimonio Mientras él seguía mintiéndome Y haciéndome ver Como una tonta De todas las maneras Irónico Cómo esas mujeres Hasta le piden a Dios Imagínate Para que ese hombre cambie Están rogando Están suplicando Están ahí detrás de él Mientras los hombres buenos Están detrás de ella Y ya que hace Los ignora Si ve Solamente le da la atención Al vato Que no les da atención Imagínate eso Por eso los hombres buenos Los hombres que ya conocen Su valor Los hombres que ya despertaron Los hombres que son el premio Como ustedes Mis seguidores Ya saben qué pedo No conviene casarse hoy en día No les conviene ¿Por qué? Pues mira lo que tienes Estás ahí detrás De una mujer ¿Tú cómo sabes? Si a lo mejor Estás con una morra Te enamoras ¿Tú cómo sabes? Si esa morra Está detrás de un vato No sabes, güey Puede ser Esa es la Dura realidad Para muchos también No me daba razones Para confiar en él Simplemente no se correspondía Y yo luchaba solo Todo llegó a un clímax Cuando descubrí más mentiras Y más cosas Sobre las que no estaba siendo Sincero Ni fiel Y él me miró A los ojos Y me dijo No sé cómo respetarte Él me miró Recogí mis cosas Me fui Y la parte más difícil Pensé en ese momento Era vivir con él Intentando arreglar Nuestro matrimonio Mientras él simplemente Me desechaba Como Pero en realidad Era comenzar mi vida De nuevo Desde cero Y fue muy duro Y he hecho estos videos No era para publicar Por fama Los hice porque necesitaba sanar Necesitaba algo Necesitaba tener algo A que aferrarme Y decirme a mí mismo Vas a estar bien Y vas a mirar estos Y vas a estar bien Y eso es exactamente lo que es Y resulta que yo no sola Ha habido muchas otras mujeres Que O también hombres Que están saliendo Y diciendo como Esto también me ha pasado Y peor Es un proceso Duele Pero creces Y mejoras Mientras alguien puede Destruir una parte de tu vida En realidad Estás comenzando un libro Totalmente nuevo Y un capítulo nuevo Que tiene oportunidades Sin fin Así que Es una mierda Pero Te da esperanza Completamente de acuerdo con ella Hermanos Nunca he conocido parejas Esta mujer Parece ser de ascendencia latina Probablemente buscando un nombre De su tierra natal El problema es que Muchos de estos chats Solo buscan una manera De entrar a este país No formar una familia Muchos de ellos Ya tienen una pareja Que mantienen en secreto Esa es la belleza Del pasaporte Amigo Esto Raramente les pasa A los hombres Una de las ventajas De ser hombre A diferencia de las mujeres Es que una mujer Puede salir con 20 hombres Y quizás Solo 3 Realmente quieren hacerla su esposa Un hombre puede salir Con 10 mujeres Y quizás 9 Quieran ser la esposa De ese hombre Por eso El pasaporte Amigo Ha funcionado bien Para algunos hombres Ahora Volviendo al tema Ella le escribió una carta Pidiéndole que volviera Hizo un video llorando Habla constantemente de él Una cosa que tengo que decir Sobre Chad Es que crea una montaña rusa Emocional para las mujeres Volviéndolas locas Por él Si hubiera sido un buen tipo Estaríamos viendo un video Donde ella se queja De su inútil ex marido En cambio Ella hace videos De lástima Llorando por Chad No Si hubiera sido un hombre bueno No hace ni videos Cabro No son importantes Para ella Esa es la Dura realidad Para los hombres buenos Para los hombres que realmente Quieren tener una relación Porque todavía hay Todavía quieren Todavía Entiendo que hay hombres Que si quieren tener Una Una mujer Una esposa Pero con esto No te motivas O sea Hombres buenos Pues no saben ser Chats Hombres buenos Hombres de familia Que quieren entrar ahí Que realmente quieren hacer algo Por su mujer No pueden ser Chad No saben serlo Entonces si no eres Chad Pues estás descartado Es así de simple Aprendan de Chad Hermanos Este hombre que la despreció Sigue adelante con su vida Como si nada hubiera pasado Solo miren el otro video Este Definitivamente No es lo que Nadie estaba preparado Me gusta eso Se emociona mucho En este momento Que falta de respeto Si nos tocaran Esta noche Que temo No puedo hablar Ni siquiera sé Cómo hacer deporte No iba a ocupar Realmente no quería Apoyarlo como estaba Pero Estamos creando Una familia por las mañanas Mis hijos y yo Nos acostamos A las 5 de la mañana Pero todos mis hijos Se despiertan A las 5 de la mañana Esta mujer Tiene entre 26 Y 30 años Casi alcanzando El límite Como todos sabemos La realidad No perdona Es doloroso Que nuestro primer matrimonio Se haya ido por el desagüe Quizás Pero elegiste Al hombre con quien te casarías Más por emoción Que por razón Por eso los hombres Dejan de ver banderas rojas Sus maravillosos estándares No aplican aquí Las aplican a los hombres sencillos Porque esas mujeres Son de alto valor Los buenos hombres Necesitan ser puestos a prueba Pero esto No se aplica A los chicos populares Esto es lo que estás viendo aquí Ella Estaba Pensando en hijos Pareciendo a La verdad Por ejemplo Tú lo puedes ver En la En la high school En la prepa Bachillerato Depende como le llames No sé si te has dado cuenta Este patrón De estas morrillas Que andan detrás De los vatos populares En la escuela De los que practican deportes De los malandros De los que reen las paredes De los que Los suspenden de clases De esos güeyes Andan detrás de ellas Se vuelven locas Se les moja Por esos vatos Y el batillo ahí Que llega con una rosa Que llega con un chocolate Que incluso le invita el lunch Digo yo lo vi güey Yo lo vi O sea no mames Los mandan a la chingada O sea Los mandan a la chingada Ellas se van detrás Se les moja Viendo los otros batillos A los malandros Es el mismo patrón De comportamiento De estos personajes Y no importa la edad Puedes estar Entre 12 y 15 años Puedes estar De los 15 a los 20 Puedes estar De los 25 a los 30 No importa Todavía es más penoso Para las posmuro Que ya con hijos güey Ya con dos pinches Matrimonios fallados También Y Todavía pretenden Todavía Salen ahí Con la esperanza De encontrar el amor Es que yo no pierdo La esperanza De encontrar el amor Ya se te fue el tren güey O sea ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás Esperando? Después de los 30 Tú no tienes Por qué estar haciendo Nada En el mundo de las citas Ya Eso se acabó Tu oportunidad Ya se fue Así como esta chica Se le fue la vida Persiguiendo A los hombres incorrectos Se le fue Entonces mujeres Que se quejan De que ya se les fue la vida De que De que no han hecho nada Con su vida Y se arrepienten Es porque Han hecho siempre Lo que han querido Durante su juventud Y después Están pagando Las consecuencias Claro Es lógico Porque cuando hace Las cosas bien Pues te va bien Quiero pensar Pero bueno Lógica Que lógica Pues no tienen ellas Absolutamente Nada Bien señores Todo lo que tengo que decir Nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.